Bienvenido a la lavada de espuma. Sí, la espuma destrampada. A ver, yo te lavo, yo te lavo. Ahí le va, ándele, ándele, ándele. Y también acá. ¡Sale, jefa, sale! ¡Sale! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va, ahí le va! ¡Sale! ¡Traemos express! ¡Traemos plus, mire! ¡Con un buen de espuma, jefa! ¡Ahí le va! ¡Esta es la limpieza! ¡No, yo no quiero nada! ¡Qué te pasa! ¡Eh, eh, eso es producto de alta calidad! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡El producto de alta calidad! ¡Qué te pasa! ¡Ahí le deja! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí le deja! ¡La Navidad ya llegó, jefa! ¡Qué Navidad! ¡Ahora se le va a quedar bien pulidito! ¡No, yo no quiero baño de espuma! ¡No, no, no! 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 ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Que ya no le eches espuma, mi cara! ¡Pues ya no puedes, Charlie, porque ya se acabó! ¡Ya déjale ahí! ¡Eh, eh! ¡Ahí está! ¡Completamente! ¡Qué te pasa! 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 ¡Una lavadita! ¡Una lavadita, jefe! ¡Cuál es tuyo! ¡No, déjalo! ¡Completamente gratis! ¡Límpialo! ¡Eh, eh! ¡Qué te pasa! ¡Eh! ¡Qué te pasa! ¡Eh! ¡Córrele! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, muere! ¡Límpiamelo! ¡A ver! ¡Ay, muere! ¡Ya! ¡Ya! ¡Límpialo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo vamos a limpiar! ¡Lo vamos a limpiar acá! ¡Saca! ¡Oye, no! ¡Con eso no! ¡Con su chamarra! ¡Con su chamarra! ¡Con su chamarra! ¡Ya! ¡Córrele! 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 ¡Vado nuevo, jefa! ¡Ahí le va! ¡Mire, vea! ¡Ahí está! ¡Cuál nuevo! ¿Qué no ves? ¡Cuál nuevo! ¡Que mi coche estaba limpio! ¡Qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Es como la Navidad! ¡Tú! ¡Qué ejemplo le vas a mi hijo! ¡Hijo, bájate! ¡Hijo, bájate! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Llegó Navidad! ¡Payazo! ¡La, la, la! ¡Dámelo! ¡Hijo, ayúdame! ¡Hijo, ayúdame! ¡Navidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Métete! 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 ¡Carro! ¡Se llevaron mi carro! ¡Se llevaron mi carro! ¡Que no se lo llevaron! ¡Miren! ¡Sí! ¡Se lo llevaron! ¡¿Cómo se lo van a llevar?! ¡Sí se lo llevaron! ¡Sí se lo llevaron! ¡Ay! ¡No! ¡De vuelta de mi coche! ¡De vuelta de mi coche! ¡Sean bienvenidos a nuestro canal oficial de YouTube! ¡Ay! ¡Sí! ¡Los invitamos a suscribirse! ¡Ay! ¡Suscríbanse! ¡Sí! ¡Encontrarán material inédito! ¡Ay! ¡Del que nunca han visto en la vida de la vida! ¡Y bromas inesperadas! ¡Ay! ¡Bromas inesperadas! ¡Ay!